De Boedo a París, Crónicas Poéticas, La Columna de José Mushnik. La Columna de José Mushnik, a quien le mandamos un abrazo enorme y mucha fuerza, pero ahora desde hace un tiempito, también con la presencia de Romina Funes. Buen día, Romina, ¿cómo te va? ¿Estás por ahí? ¿Nos escuchás, Romina? Ahí está. ¿Estás con el micrófono silenciado? Ahí está. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Hola Néstor. ¿Cómo le va Romina? Pero muy, muy bien. Presencia de Romina, aún en ausencia del país, ha hecho un esfuerzo muy grande durante el mes pasado. No, este mes, que es el mes que se termina en su recorrida por Colombia, y no faltó nunca. Impresionante, porque siempre nos alcanzó cosas que nos sirvieron para cerrar. Ahora hemos cambiado, gracias a Romina. La poesía la ponemos sobre el cierre de nuestro programa para irnos un poco más... Livianos. Livianos de espíritu, pero pensando y... Y más contentos. Y más contentos. Así que, Romina, hoy le cuento. Tenemos un mensaje de Mushnik que podemos leer, no sé si en su totalidad, porque es muy largo, pero vamos a leer una parte de él, por lo menos, y después lo que usted traiga. Ay, me encanta, me encanta que vuelva. Mushnik, le mandamos amor para que vuelva. Le damos sus palabras, vamos. Ahí la leemos. Crónicas poéticas del tercer milenio. Muestrario de hechos verídicos, otra mirada sobre los tiempos presentes para los habitantes del futuro. Viva la vida, dice José Mushnik, mayo 20, 24, este mensaje llega desde París. No correr, no escaparse de los instantes, abrirlos, sentir a nuestros semejantes, bajar la velocidad, hacer del tiempo una flor, de la flor una canoa, acostarse, dejarse llevar por las aguas, mirar nubes pasar. Así está escrito en el cántico de la esperanza. ¿Cómo abrir los instantes? ¿Cómo desplegarlos? Que le crezcan alas, nos ayuden a volar, a transcurrir de otra manera. ¿Cómo habitar poéticamente el tiempo, ese fluido que nos arrastra, arruga pieles, afloja huesos? Noche en el jardín, rosal en erupción, vencer la resistencia, destejer rutinas, atreverse a salir de la huella. Me acerco, le doy un beso a la rosa. Comprobé que los instantes de eternidad existen. Se trata, a mi edad, de un descubrimiento importante. Las páginas que quedan para escribir no son muchas. ¿Podemos multiplicarlas como peces milagrosos? Así como la caída de la manzana prueba que la ley de gravedad existe, el beso a la rosa demuestra que en ciertas condiciones, los instantes pueden desplegarse, modificar el escurrir del tiempo. Dilema, atreverse a vivir. No, estimados habitantes del futuro, no me estoy, no, estimados habitantes del futuro, no me estoy escapando por la tangente. Me cansé, este es un texto de José Muznik. Me cansé de tantas guerras, de tanto consumo superfluo, de ultraderechas de efervescencia, desastres ecológicos. Me cansé de tanta mentira, tantas estafas, tanta corrupción. Me cansé de tanta manipulación del lenguaje. Gritan, ¡viva la libertad, carajo! Para mandar al carajo a la libertad. Llaman autoemprendedores a miles de pobres personas trituradas por la economía uberizada. Ya no hay necesidad de explotarlos. Se autoexplotan. Jornada de ocho horas, vacaciones, jubilaciones. Eso era antes. Me cansé del lenguaje manoseado para ocultar verdades, fact news o deepfakes, si prefieren, como gigantescos nubarrones bíblicos. Oscurecen la visión cada vez más difícil distinguir lo verdadero de lo falso. Optimización fiscal. ¿Escucharon hablar de la optimización fiscal? Cortina de falso lenguaje detrás de la cual se ocultan ladrones de lujo. O multimillonarios que no pagan impuestos. Poco importan nacionalidades y banderas. Internacionalismo falsario. ¿Escucharon hablar del sur global y del norte global? Se pusieron de moda. ¿Qué significan? ¿A qué se refiere ese global? Vaya a saber. El sur global incluye países que no tienen muchas cosas en común. Además, la mayoría de ellos ni siquiera están situados en el sur. Mirar el mapamundi, les transmito mi sensación. Lo global es la gran estafa. Los dueños del planeta que saben de antemano el número que saldrá en la ruleta. No vas, calmate, Josecito, calmate. Y después sigue. Y si tenemos tiempo, después vamos a leer otra parte del texto que nos mandó José Muschnik. Me acordé de un programa de radio con ese final que se llama La Gran Estafa, justamente. De Max de Lupe. Y bueno, pero muy divertido. Y me lo imagino él, además. Sí, sí, sí. Me lo imagino José. No, tenemos que volver a escucharlo, ¿no, Romina? Nos faltaba su voz, tal cual. Pero bueno, ahí están sus palabras muy bien leídas por vos. Se nos cansó mucho. Dice, no va más. Me cansé. No, pero es lindo poder decir eso. Vos sabés que yo cuando lo leí ayer, cuando lo recibí, me pareció hermoso esa parte. Porque transmite lo que muchos sentimos. Todos nos levantamos todas las mañanas. Salimos a trabajar los que tenemos trabajo. O hacemos las cosas que intentamos y necesitamos. Algunas nos gustan más, otras nos gustan menos. Pero lo que nos rodea, nos produce un gran cansancio. Por eso decíamos que esas dos semanas que hubo cuatro días de trabajo nomás, estábamos felices porque tenían dos viernes. Y tener dos viernes era algo maravilloso. Así que comprendo ese cansancio porque lo sentimos. Tenemos que seguir el ejemplo de Carlos Tomada. Claro. Que él dijo, trabajo de lunes a jueves, los viernes no trabajo. Y la verdad que nosotros acá hemos padecido, bueno, un gobierno, estamos padeciendo, además del dengue y el recrudecimiento de algunos con la gripe y el COVID. Pero bueno, José Mujnik no le va mejor con la situación de él y su compañera. Pero alentamos a que salga cuanto antes y vuelva a dialogar aquí en Crónicas Poéticas. Lo esperamos a Mujnik y lo queremos mucho. Amigo querido, Mujnik, yo ahí tomaba unas notas cuando leía sus palabras, pensaba en esta semilla de Crónicas Poéticas que él fue ahí enterrando, regando, y que en un momento como que no pudo cuidar más y aparezco yo y le sigo poniendo gotitas de poemas a esa semilla que ya está convirtiéndose en arbolito. Y pensaba, ¿se cansó Mujnik? No, esto no se puede regar sola. ¿Cómo? Y una invitación acá, desde mi lugar, a esas masculinidades aliadas, como es José Mujnik, como son ustedes, ¿no? Esos varones con sensibilidad que han trabajado su machismo ahí para hacer lugarcito, por ejemplo, a los poemas y a mí en esta mañana. La invitación es que si se cansaron, pueden empezar a leer teoría feminista para darse cuenta que en estos tiempos de la era digital, ¿no? Que nos permitió toda esta velocidad, porque si no lo que pasaba con el feminismo era, no es que el feminismo empezó ahora en esta última ola, ¿no? Venimos desde hace muchos, muchos, muchos cientos de años escribiendo, pero era como volver a inventar la rueda. Ahora se nos dio un poquito más de velocidad y más de rapidez. Y tenemos una teoría muy completa y muy interesante en la que les invito que se den ese regalo de leer. Desde el ecofeminismo, desde los feminismos comunitarios, desde las grandes teóricas argentinas que tenemos para entender esta trampa de la violencia machista y patriarcal, ¿no? De la que ustedes también son víctimas. No quiero dar un discurso tremendo, pero quiero invitarles a que lean un poco más de eso para que podamos conversar en un mismo código, para que abramos un canal distinto. Así como acá estamos abriendo una semillita de poesía, que es otro código diferente al periodístico y que tuvo esa generosidad de espíritu nuestro amigo José Mushnik, yo les invito a todos los varones que estén escuchando y van a ver que hay esperanza y van a ver que hay otras maneras de empezar a co-crear algo muy diferente, de lo que ya no encontramos salida, que es esta realidad que dejó fuera, realmente dejó fuera todo eso, o sea, que en realidad la única minoría que queda, lo decía una travesti el sábado en Mu, mientras juntábamos firmas para el rechazo de la ley base, de las leyes estas del terror, decía, al final la única minoría que existe y que quedó son los mega multimillonarios, digamos, Elon Musk y un par más. Y Larry Fink decimos nosotros que es una habitual de esta radio. Entonces, bueno, yo no suelo hacer este tipo de intervención porque no quiero sacarle tiempo a los poemas, pero me encantaría que en esas semillas que siempre nos muestran la generosidad y una semilla se transforma en un montón de semillas más, se abren espacios para dialogar con varones de estas cosas y van a ver que aparecen otras respuestas. Y la prueba de lo que decís, Romina, me dejaste pensando, es la virulenta reacción de la derecha contra todo esto. Ahí tenemos una prueba de que hay que profundizar porque la violencia es tan fuerte hoy día con respecto a todo esto, que decís, a esta gente le duele. Y si lo pensamos en muertes, ¿no es cierto?, en muertes de mujeres, en muertes de diversidades, es un genocidio mundial, ¿no es cierto? Sí, sí. Acá que en este programa que realmente interesan los genocidios y que se les pone el cuerpo a Palestina, ¿no?, a visibilizar realmente lo que pasa, está bueno empezar a escuchar a esa teoría sobreviviente que tejió una visión del mundo y que tiene respuestas y soluciones para crear una humanidad diferente. Cuando las trabas dicen, no queremos ser más esta humanidad, ¿no?, que eso si yo lo grita ahí con su caja, es esto. Pero hay otros lugares para habitar que no los vamos a decir así, tampoco hagan... Hay que trabajar, hay que hacer tareas, hay que leer. Hay que leer porque es complejo, es entender el mundo de otra forma. Y está muy... es una invitación muy esperanzadora, ¿sí? Y hay un camino, hay un camino poético ahí. Y si vos me decís, ¿cómo estás?, yo digo, muy bien. Bien. Porque estamos tejiendo subterráneamente otras cosas. Sí, sí. Y dos o tres cosas que se me ocurrieron mientras ibas hablando. Erika Alcaño, que no es una mujer, nos trajo una lectura hace un... No sé si el año pasado, un par de años atrás en el laberinto, un libro de Silvia Federici que a mí me partió la cabeza, que es Calibán y la bruja, que es una relectura desde lo económico y del marxismo, que posibilita analizar la caza de brujas y la muerte de las mujeres, también como un punto para garantizarse esa cultura, la acumulación económica que dio camino al capitalismo, sobre la base de la muerte y la quema de mujeres denominadas brujas. Y ella en ese libro dice, no hubiera sido posible la acumulación originaria sin el trabajo gratis de las mujeres. Sí, 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 sí. No, no, a mí me partió la cabeza ese libro, y que recomendamos cada dos por tres. La otra, hablando el otro día con una filósofa, Isabel Rauber, yo rescataba que cuando la conocí, hace bastante tiempo, me sorprendió en una charla de militantes todos enfervecidos, era en la época de Menem, no sé si dije bien la palabra... Enfervores, no sé. Enfervores, bueno, está mal hecho. Locutor, locutor. Pero es una licencia poética. Claro, eso, gracias. A mí me gustó como lo había dicho al principio. Y entonces, Isabel, gracias, Isabel Rauber nos decía a todos que había que pensar las cosas con muchos años, en desarrollos que llevan muchos años. No lo decía para frenar la actividad que se estaba promoviendo en ese momento, sino para pensar que los cambios llevan su tiempo. Y entonces poderlo ver en una mirada mucho más larga nos permite reconocer los cambios y también las alianzas que tejemos y debemos tejer para no sentirnos tan solo, como es el caso de la travesti que vos mencionabas, que lo reconoce sobre la base de que está... Y empezamos a ver que los que son minoría son ellos, no nosotros. Exactamente. Pero eso es una lectura que lleva tiempo, porque uno siempre piensa, y más en estos tiempos de tanta digitalización y medios a través de los celulares y todo lo demás, y el individualismo se acerva. Entonces, sí. Entonces, ¿serrá ahí? No, 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 digo que el individualismo hace que parezca que estamos solos. Entonces, la construcción de estas características, como las que promueve Romina y que abramos la cabeza, nos demuestra que no estamos solos. Y lo que parece es que Sony 57 nos vamos a quedar sin poesma. No, voy a leer uno. Yo tenía preparados un montón, pero voy a leer uno solo. Bueno, usted nos metió en este lindo quilombo. Vamos, con uno no va. No, que fue Musne que me agarró ahí. Dice, no va más, no va más. ¿Cómo? Vamos, Musne, que recién estamos empezando. No, no, la segunda parte se reivindica, pero me gustó llegar hasta ahí. Lo dejamos para la próxima. Lo dejamos para la próxima. No podemos cerrar esto sin un poema. Esta es una poeta mapuche, Vanessa Gallardo-Yankaqueo, ¿sí? Nació en 1984. El poema se llama Nireko, trazo líquido al borde de la postal. Los domingos, hombres, mujeres de esta tierra, la pampa de Buenuleo, que construyen, limpian las mansiones de la postal, suelen arrimarse a tu cauce sin horarios, a fluir con vos un rato. Agua de ñires, dibujas sonrisas a tus niñes de la tierra, de los márgenes, también, cuando el sol, a veces, hasta seca la sed. Cuando a estos bordes no llega el agua a la canilla, el Nireko ofrece su agüita clara. La vi de lejos. Llegó con tres chiquitos a la siga y un fuentón azul en brazos. Mientras los niñitos jugaban en la orilla, ella meta a fregar ropa, cargaba agua limpia del arroyo en el fuentón. Enjabonaba, fregaba y estrujaba. Y se iba, lejos de la orilla, cargando ese fuentón a tirar el agua sucia. Repitió ese gesto varias veces. Enjuagar, fregar, estrujar y tirar lejos del cauce el agua sucia. Ni bien terminó, ella, delgadita de tanto fregar, también fue a chapotear con los críos. De cómo cuidar tu transparencia, enseñaba esa mujer, Nireko. Nireko, Nireko, arrullo constante que baja del cerro. Nireko, Nireko, ni el ir y venir de camiones y autos por la ruta pueden más que tu canto. Nireko, Nireko, agua de ñires a tu orilla, naranja fuego de atardecer, flores de notro, la loica. Nireko, a tu arrullo suma su canto. Uy, me hiciste viajar a ese lugar, ¿eh? Sí, sí. Que tengo la suerte, yo tengo la suerte de haberlo conocido, pero el que no lo conoce viaja igual. Sí. Hermoso, hermoso. Bueno, gracias. Gracias, Romina. Nos volvemos a encontrar el martes que viene, seguramente, y ojalá podamos traer en la voz de José alguna poesía o algo. Pero bueno, si no lo hace es porque todavía no está en condiciones. Así que mandamos todas las mejores ondas, todo lo mejor para José, para tenerlo con nosotros y también tenerte a vos. No vamos a perderte. Así que será hasta el martes que viene, Romina Funes. Hasta el martes. Un abrazo muy, muy fuerte.